Que sí, de acuerdo, vamos a aceptar el ordenador. Lo que pasa, lo que pasa que mi padre paga un millón si va bien, de amor, su sí o salpichazo, y su no, y se quedan sin nada, y luego es otra casa de informática, con todas las garantías, nos acaban de hablar, un ordenador con todas las garantías en otra casa de informática, si le pasa algo o si no funciona algo, o si son malos se venden, que vive en casa de sus padres, y que mi padre hablaría con los padres de sus hijos, que son increíbles, y que lo pusieron todo perfectamente bien. Muy bien, no te dejan de grabar tanto, yo voy a dejar de que tus ojos entran, ya. Sí, ahora mismo. Si te vamos andando toda la tarde, te vas escuchando. Cinco minutos. Te vas grabando seguido, te vas tratando de grabar, escucha un poco también. Vale, sí. Y nada, que con todas las garantías, y parece que por fin voy a hacer todo bien, que va a funcionar todo, que por fin voy a tener suerte, que por favor... Vale, la vida de la ley. Que todo de ley, que todo de ley, que todo de ley, todo de ley. Y entonces, pues... Que pagaba el millón si todo iba bien, y como les hicieron la putada de ir mal, que querían hacernos la putada de que fuera todo mal, dejar a esas tres personas, que son un poco menos temprano y poca cosa, sin tablet, ipod, ordenador y móvil, que querían dejarlos sin esas cosas, y que nos ayudaran a las pruebas de los piojos seguido, y no va a suceder, ver todo con todas las garantías, bien y pagado. Que parece ser que el ordenador iba todo mal, dicho por... Tesis Suárez y Pedro Mourinho, y que se encontraron varios virus, que se envió la casa del ordenador y... No lo comprendemos, no somos nadie, yo soy una pobre youtuber, utilizo el ordenador para almacenar vídeos y para más cosas, para música, para tal, y me entraba todo el mundo, o sea, la música me cantaba, y... No sabemos quién es y qué onda que me canten, y... Que dejen ya de molestar, lo más es posible, y que, por favor, una ayuda de... Que venga todo bien y que... Es normal y que... No malmetan Y que no haya virus temporales ni nada de eso, que no tenemos dinero. En mi padre es Sunni, o sea, quitaría cabeza y... Lo pincharía. Que se está muy bien, muy bien, muy bien. Podría estar peor. Que se asegura de esas personas que les dan... Si dinero es a misa, si quiere... Que una propiedad está en polvo, imaginaos. Y... Gente de infarto también. Y... Nada, que... Galicia es muy bien, y que no es el ordenador de origen, pero queremos hablar bien de... La casa, la casa es de Lenovo, tiene un Lenovo Yoga, y... Ahora es otro Lenovo. De verdad que me dio muy buen rellito el Lenovo Yoga, y quería otro igual. Y... Pues... No sabemos qué sucedió, pero cogió virus, alguien quitó el antivirus, y me desearon un virus. Y... Todo porque me defendí por el canal de YouTube. Y... Todo hizo por Candela, que me informaba mal. Y... Aseguran que fueron todas las personas que se han abiertas. Que van las personas usando el escudito. Un segundo. ¿No? Apaga eso ya anda. Sí, ahora acabo. Apaga que tengo que llamarse... Deja la puerta de la puerta. Que me entran mierda. No sé si te oye. Gracias. 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 No sabemos por qué trabajan y quiénes paga. Maite dice que es el silo asexual de Pedro y que Pedro le paga. Y pues es que fue lo que me dijo o lo inventa. Y hay gente que es mal y que es problemática y es peor lo que paga para casarse con Maite. Y dice que no se abuso con su niño o no sé qué. Y que por eso es el silo asexual de Pedro. Le doy un beso a mi cruz y su hijo. Que claro, está en carril. Y ya digo, cuanto más tenga mi padre, que por eso se puso así, pensaba hacerme una vida imposible y a ver qué dice el método por encima, pagar por él mismo. Que fue la menos desidera de siña en la que puso todo viruseado y lo miró Iván. Y era el ordenador que iba para él y que el mío iba franco y bien. O sea, le dieron un ordenador a Iván para que lo viese y estaba todo mal. Y el mío franco está a salvo. Y le dieron un ordenador que se quede con el ordenador y que lo arregle y que lo pague. Y todo gracias a Ana de la sexta, que me pide perdón por no ser tan delicato sin como yo, ni tan íntegra, pero que... Se vio sufragada también. Y yo por los árabes y ella por los políticos. Tiene una arena bastante bonita y la sexta dice que me pone bien el ordenador. Paga la sexta. La primera pagaba en contra mía. Y que le borre todo el señor a ese señor. Que paga Ana. Que muchas gracias Ana. Biquiños. Somos mujeres en un mundo aparentemente de hombres. Y no nos pueden dejar hablar ni... Ni contar nuestras historias. Y tenemos mucho que callar encima como madres. Y lo vamos a dejar aquí. Y saludos y besos a la sexta por ponerme bien el... El ordenador. Tiene cinco que también pagaba para mal. Por el programa pasa palabra de First Dates. Que volvían a ver. Y realmente no me merece la pena. Y... Nada más. Que el sí o el niño de mi padre según venga. Y me dicen que hay un ordenador franco y otro malo parada. Que le rompió ese enviado en Lorena y Reyes. Y... Quiero saber si se les estrellará la cara algún día. O si se les quemará algo. O si harán algo porque yo soy totalmente limpia. Como dijo Maiti, no es cierto. Y ya sea como un callo me dejé dejar. Como un callo de todo salí como me dejaron. Y salí sin embargo. Y la cara sin embargo. Y me atrevo a todo. Y soy una capitaza y soy de general. Y yo marines. Y... Y yo os digo. Se lo vieron mis marines. Y acabaste ya. Y ya acabé. Bien. Hombre. Vete a otro... A otra parte. A la rata. Anda. Mi papá le pone muy nerviosos estos temas. Porque no sabe manejar la informática. Y le duele mucho corazón cada vez que le fallan. Anda, anda, anda. Anda, que le doy la cabeza. Maril. Anda, que le doy la cabeza y le doy la cabeza. Tiene lo de corazón cada vez que le fallan. Y yo también. Y somos personas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.